Música Bueno, una celebración de nuestro aniversario patrio en Isla de Maipo como siempre con muchas tradiciones, con juegos tradicionales, con nuestros emprendedores locales también nuestra artesanía, nuestra gastronomía, nuestros números artísticos de verdad han sido cuatro días de intenso trabajo pero con la gratificación de la asistencia de miles de vecinos de distintas localidades no solamente de nuestra comuna sino de comunas vecinas así que espero que la hayan pasado muy bien en un ambiente muy muy tranquilo y muy familiar que era lo que queríamos nosotros Hoy día estoy en familia con mis hijas y disfrutando lo que es la fiesta en la isla, está muy buena Muy bonita festividad, organizado, está limpiecito, está todo tranquilo, muy bonito Vengo de la comuna de Padre Hurtado y que me parece, me parece excelente lo que hicieron acá Esto deberían tomarlo como ejemplo a todas las municipalidades No, más que nada felicitar de verdad a la gente y al municipio igual por la organización todo muy limpio, todo muy bonito, nosotros igual aportamos con nuestros habitos de arena para que esto sea de la mejor forma y salió así y no tuvimos ningún tipo de incidente, nada ¡Ay, háganme la pollera y a la gallera, sí señora!